¿Qué tal la razón? ¿Qué tal las gracias también? Gracias por hablar de mucho saber. Entonces me acordé. Yo tenía volada una canción escrita. Pero para que funcionara necesitábamos la voz de una mujer. Y de manera que no puede ser complicada. Entonces no podemos sacarla, no podemos grabarla, no podemos usarla. Hasta que dije, oye, ¿por qué no? Una mujer. Y la verdad, tenemos una amiga de hace muchos años. Que canta increíble su banda. Y el sonido de los amigos de México. Un aplauso por favor a Agnes Guerrero. Y ya nos abraza con su presencia en este señor. Y hace esta canción. Esa es la canción. Esto se llama Sistema, se tiene un calludo. Un saludo. Esa es la canción. No te lloras, no olvides, si ayer estés Podrás pensar, cuando en mí y cuando en vez Me he dado a mí y solo puedo darme sueños Me he quedado aquí, no puedo ni conseguir sueños Me he dado a silencio, con la fuente A cada uno no me memoras, no te hagas su mente Y más ganaremos, la resta en mi peor Un sonador, no me cremos, se traga el suelo Me he dado a silencio, con la llave Y me ha dado a silencio, con la fuente Y más ganaremos, se traga el suelo Me he dado a silencio, con la fuente Y más ganaremos, si ayer estés Y más ganaremos, si ayer estés Y más ganaremos, si ayer estés Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!